En pecado yo vivía, en tinieblas y en errores, más clame a Jesucristo, Él me tocó y salvado yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor, me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora yo sé que el Salvador sana, salva, y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor, me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora yo sé que el Salvador sana, salva, y viene por mí. Sí, me ha tocado, Cristo el Señor, desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle, hasta que él regrese por mí. Sí, me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana y salva, y viene por mí. Y viene por mí, me ha tocado, Cristo el Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya, aleluya. ¿Va a salir? Sí. ¿Va a pasar? Pasa, pues, pasa. Pasa. ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? Sí, después. ¡Gracias!